¡Pumbia, Pumbia! Va cayendo la oración, se oyó guacharaca y tumba Y el llanto de un acordeón brotaba bajo la lluvia Y el llanto de un acordeón brotaba bajo la lluvia Ay, llora, llora el acordeón Llora, llora el acordeón Llora así bajo la lluvia Llora, llora el acordeón Llora, llora el acordeón Llora así bajo la lluvia Vendan ya todas las velas que la noche ya está oscura Vendan ya todas las velas que la noche ya está oscura Yo oyo el grito de una negra Vamos a bailar la cumbia Yo oyo el grito de una negra Vamos a bailar la cumbia Ay, yo oyo el grito de la negra Yo oyo el grito de la negra Vamos a bailar la cumbia Yo oyo el grito de la negra Yo oyo el grito de la negra Vamos a bailar la cumbia Riva su tambor La negra estaba bailando y la gente le hacía la rueda La negra estaba bailando y la gente le hacía la rueda Y todos iban gritando, huepa, huepa, huepa Y todos iban gritando, huepa, huepa, huepa Ay, huepa, 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 hey, huepa, huepa Huepa, 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 hey, huepa, huepa Gracias por ver el video.